Música Fresca, lozana, pura y olorosa, Gala y adorno del pensil florido, Galiarda puesta sobre el ramo erguido, Fragancia esparce la naciente rosa, Mas si el ardiente sol lumbre enojosa, Vibra del can en llamas encendido, El dulce aroma y el color perdido, Sus hojas lleva el aura presurosa, Así brilló un momento mi vena, En alas del amor y hermosa nube, Fingí tal vez de gloria y de alegría, Más hay que el viento cose en amargura, Y deshojada por los aires uve, La dulce flor de la esperanza mía. La dulce flor de la esperanza mía.